La Jera Boxing Promotion Con su misión en el ring Con todo menos miedo Puro Che Boxeo Se complace en presentar El siguiente compromiso boxístico de esta tarde Cuatro rounds de boxeo En la categoría de los pesos super medio Cuatro rounds de boxeo En la super middleweight division Ya no hay más de que hablar No hay más de que hablar Es watching time Es tiempo de boxear Presentando primero El esquina azul Presentando first at the blue corner He stopped the scale At 77 kilos En el duplo básculo En los 77 kilogramos de peso Viste pataloncillo de color blanco He's wearing a white trims De Tecate, Baja California, México Es el diamante Carlos Santana Su contrincante En la esquina roja He's opponent on the red corner He stopped the scale At 107 pounds De tubula báscula En los 170 libras de peso He's wearing a red with white trims Viste pataloncillo de color rojo Con blanco Puro Houston, Texas USA Christopher Cifor Dimalante De boxeo Mientras Vamos a escuchar precisamente Al encargado de poner orden El tercero recordado Para escuchar las instrucciones Para llevar una óptima pelea En esta quinta de esta noche Así es, Daniel vamos porque listas ya chocan guantes ambos a sus esquinas tiene la foto oficial para los organismos oficiales ya no más falta de esperar así lo que viene siendo el campanazo para iniciar esto maní quinta esta noche así es la quinta pelea y hablando de las peleas hay una persona que está preguntando víctor huerta dónde está simón y ok simón iba a pelear la siguiente pelea que así es ariel y bueno hemos como ya no se están acercando los boxeadores a vemos como bien dimalanta de la esquina roja tira buena combinación tratando de acercarse a su rival cristal de mal alta en vistos rojos con blanco blanco enfrentando a un carlos santana todo de blanco marín así es que trae pantaloncillo blanco esquina azul ahí tratando de entrar precisamente con un par de golpes sale bien ahí con un paso lateral presidente boxeador carlos santana que trata de tratar de llevarlo a la zona y con un par de pasos en adelante pero recorre bien la lona presenta el boxeador de la esquina roja que trata de encontrarse todavía en lo que vaya en estos segundos iniciales de este primer episodio aquí en esta función transmitida por nájera boxing fine hay función totalmente en vivo así es así es totalmente en vivo y le mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están viendo vamos a ver ahí está precisamente santana tratados de movimientos de pintura tratado de encontrarlo todavía lo saca y con un empujón no lo quieren no lo quieren cerca para nada esta lima lanta que está trabajando ahí con un par de golpes curvos y guardia descansada invitándolo invitándolo a la zona money así es así es invitándolo a las condiciones no había no había tocado el guante y creo que no sé si también me parece que sólo pero si se encuentra como caída lo lastimó maní entrando lo lastimó a ir recibiendo instrucciones para ganar algunos segundos va a ver qué es lo que pasa pide tiempo pido tiempo el referido algo parece que algo está pasando ahí precisamente en el centro del corilátero vamos a ver hay algo algo pasó algo le está diciendo parece que va a volver a otra vez al box ahí trata de encontrarle ya salió abierto los dos vamos a ver están buscando el tu portugués parece que lo vuelve a encontrar otra vez ahí de imbalanza lo vuelve a conectar con un pal de golpes curvas el recto está entrando directamente maní en el pleno santanés zurdo es de guardia zurda o un golpe acaba de colocar santana y parece que ya lo encontró también en uno de esos volados está entrando como con la guardia muy descansada ahí y vamos a ver si no lo conectan otra vez entrando como pasó en la primera caída así es el libro de guardias carlos santanés de guardia zurda santana así es de vistos rojos de la esquina roja y malanta un pleno maní pleno directamente a la boca de estómago alcanza a recuperar porque estos golpes son muy dolorosos maní hay conteo son golpes que doblan ya en el número 6 no hermano creo para el boxeador de la esquina y esto se acabó el técnico que ahora sí que bien pelea precisamente este boxeador de la esquina roja que lo llevó en dos ocasiones a ver en el primer episodio así es felicidades para christopher de malanda que se acaba de llevar la victoria lo conectaron directamente pleno vamos a ver ahí el movimiento con una precisamente derecha lo está esperando manía así es lo está esperando ya vemos como santana se dobla y no puede continuar con el combate te soy sincero yo sentía que si santana se iba a poder levantar pero no ya cuando viene que el contigo en el 8 dije ya yo creo que santana ya no va a poder seguir en el combate y así fue así fue ariel y bueno muchas felicidades para christopher de malanda que acaba de ganar la pelea maní que dice la gente en las redes sociales que está siguiendo la transmisión en vivo aquí directamente por nájera boxing final déjame decirte que ya no está disponible en los comentarios gracias no se crean amigos no se crean nada más era para meterle un poco de drama a la situación pero no si dicen bastantes bastantes cosas este dime de la gente está hablando en japonés del ariel a ver le mando saludos a cecilia león gómez que dice a qué hora pelea a freddy el rey león vamos a buscar vamos a hacer como así caballeros le dicen cheno man a los dos minutos con 20 segundos del primer asalto a 2 minutos 20 segundos de round number one the winner by cale el vencedor por knockout the c4 después de conectar a su rival en la boca del estómago muchas felicidades para christopher de malanda que hizo muy buen trabajo